Bueno, si teníamos unos indicios de ese tema, le hemos pedido y hoy mismo tuvimos reunión con el Capitán, nos hemos venido reuniendo también con el Secretario de Urbanismo para establecer una línea de trabajo respecto al tema de usos de suelos, en lo que tiene que ver con usos restringidos, complementarios y el permitido, que es el que se está dando para el tema de zona de alto impacto sobre todo. A los ciudadanos hay que decirles que antes de abrir un negocio tienen que solicitar su uso de suelos, eso es indispensable. En la Secretaría de Urbanismo, pues quien lo haga de manera falsa, sabemos que están ofreciendo por ahí una persona de 150 mil pesos esos subsidios, esos usos de suelos, pues obviamente va a incurrir en un delito que no es escarcelable, que es falsedad en documento público, quien lo haga pues va a tener que asumir las consecuencias de tipo penal y pues es muy fácil de demostrar porque es que las fichas están en urbanismo, entonces cuando llegue el policía a requerir si tiene sospecha que el uso de suelo es falso, pues es simplemente solicitar una copia en urbanismo y va a quedar obviamente esa persona en evidencia del delito que comete. Entonces, le decimos a los ciudadanos que no se dejen engañar, que sigamos trabajando en conjunto con las autoridades, que antes de abrir un negocio, sobre todo los que vienen moviéndose porque se han venido cerrando algunos bares y ventas de licor en sitios residenciales, pues que no se muevan para otro sitio residencial porque allá vamos también a ir a cerrarles, ahí hay un problema que se va a resolver en algunos barrios que se vienen denunciando por parte de la ciudadanía, donde se vienen abriendo algunas bares o tabernas o simplemente supermercados que los vuelven bares o que dentro de ellos hay denuncias ya que hay sitios clandestinos, todos se van a venir atacando y obviamente si es de ese estilo pues se cierran definitivamente ese tipo de locales, así tengan otro tipo de destinación.